¡Suscríbete al canal! ...siempre quiero más, deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Bueno, muy contento, feliz de estar en Starlight, de venir a cantar esta noche, de festejar 30 años con la música, de tantas canciones que han sido un puente entre la gente y yo y venir acompañando la vida de tanta gente, en buenas y malas. Y no hay mejor manera que celebrarlo cantando. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar, no, no. Como un río que camina hacia el mar, tú ríes, lloras, aunque da mucho por andar y ya tú ves. Como un río que camina hacia el mar, y ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar, como un río. Sí, el concierto es un viaje por diferentes canciones y están las canciones de Atlántico a pie, algunas de ellas. Y bueno, es un viaje musical de diferentes géneros porque mi música es una fusión, ¿no? Puede haber una balada, puede haber un reggae, un tema uptempo. Y así la vida me ha dado la posibilidad de viajar con mis canciones, de conectarme con un montón de colegas, de tener amigos diversos dentro de la música, de diferentes géneros. Y la música es eso, ¿no? Es un puente que hace que todo sea posible, ¿no? Saber que se puede, querer que se pueda. Y darle un cielo, bailar con la piel, y darle la mano a todo lo que te hagas. Dejarme, ¿con qué? Y darle un cielo, bailar con la piel, y darle la mano a todo lo que te hagas. Hola amigos, soy Diego Torres y un saludo muy especial a Starlight Catalana Occidente. Ahí va.